¿Qué tal amigos? Volvemos en este segundo segmento de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. Decíamos en esta oportunidad, desde Quito, Luis Corral, economista ambientalista y ecológico. Luis, queremos un poco que nos ayude en cuanto a algunas denuncias que son públicas a nivel internacional y también a nivel nacional. Estos enfrentamientos que usted nos ha contado generan, pues de hecho, problemas vinculados con los derechos de las personas, con los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos. Conocemos, por ejemplo, que ha habido muertos, ha habido heridos, hay detenidos, hay perseguidos, hay procesados. Bosco Huizum, Freddy Teich, José Tendezza, entre otros. Entre otros. ¿Qué nos puede decir sobre esos temas? El gobierno de Correa, en este tema de la minería, a partir básicamente del fin de la constituyente, después de decir que se habían infiltrado, diríamos, en ese proceso constituyente, ecologistas infantiles, indigenistas infantiles, ¿no es cierto?, que querían meter en la constitución elementos que eran propios de una agenda propia, cuando en realidad, como les digo, Correa, cuando llega a estos espacios territoriales, dice, la minería tiene que salir de estos espacios, de estas fuentes de agua. Hay un mandato minero que dice que precisamente las fuentes de agua son fundamentales para la reproducción de los ciclos de la vida y por ende tienen prelación sobre cualquier otro tipo de actividad, principalmente es un derecho humano fundamental para las personas, ¿sí? La constitución, que es una constitución que plantea el suma causa y dice que el buen vivir no es simplemente crecimiento económico, sino también es garantía de la reproducción de los ciclos de la naturaleza, por ejemplo. Es decir, en el marco de un proyecto que aparecía para los ojos del mundo, para los ecuatorianos, como realmente transformador, desde el fin de la constituyente, incluso en el propio proceso del mandato constituyente, Correa da la vuelta, diríamos, a este proceso, el mandato revertía todas las concesiones de todas las empresas que acumularon en el territorio ecuatoriano concesiones, ¿sí? Y decide decirles, reunirles a todas y decirles sus concesiones no serán topadas. Desde ese momento, inicia un proyecto agresivo de instalar la minería en los territorios. Entonces, la resistencia, obviamente, se fue dando en los territorios. En el 2009, en septiembre del 2009, el Moschua prácticamente lo habían paralizado al oriente ecuatoriano durante más de siete días. Y en el marco de las negociaciones que en ese momento Pepe Acacho estaba estableciendo con la cúpula de gestión política, hay una invasión policial, pero terrible, sobre el río Upano, producto de lo cual muere Bosco Huizu. Los planteamientos de los ruedas eran nosotros queremos definir nuestro territorio en Boruna-Santiago, nosotros queremos declarar nuestro territorio libre de minería y de petróleo, queremos declarar nuestra provincia ecológica, ¿sí? Esa era una tesis, no es una tesis, mire usted, con los costos elevados de la vida, no es una reivindicación de otra naturaleza, es una reivindicación prácticamente que le dice al mundo queremos seguir siendo como hemos sido, queremos seguir teniendo nuestra relación con nuestro bosque, con nuestra cultura, y queremos que eso pueda integrarse, por supuesto, en la economía nacional, pero no desde la clave de la minería, ¿sí? Muere Bosco Huizu en un enfrentamiento con la policía, a partir de lo cual, al primer presidente de la nacionalidad, Suar, electo, luego de la declaratoria de país plurinacionalidad, se le declara ahora y últimamente culpable de sabotaje y terrorismo por haber liderado esa resistencia. En pleno país de la plurinacionalidad, al primer presidente de la nacionalidad, Suar, luego de ese estatus, ¿sí? Se declara terrorista, imagínese usted, ¿sí? Y, posteriormente, claro, la resistencia ha continuado, y en el 2013 hay dos nuevos muertos, dos nuevos asesinatos, ¿sí? En territorio Suar, que definitivamente ponen en evidencia cómo el gobierno nacional está haciendo poco, o incluso está haciendo acciones directas para eliminar de obstáculos la implementación de un megaproyecto minero sobre el cual deberíamos, tal vez, conversar un poco más en detalle, tal vez en alguna otra oportunidad. Pero es realmente compleja, diríamos, la dimensión del proyecto, es una dimensión muy enorme, ¿no? Que incluye energía hidroeléctrica, que incluye la construcción de 6 o 7 mega hidroeléctricas, se está hablando de 6 mil megavatios, por ejemplo, Óscar, esta es una primicia, 6 mil megavatios, hasta 8 mil megavatios de energía en el río Santiago y en el río Zamora, ¿para qué tanta energía? Eso es mucho más que el doble, que toda Chipilatón, que todas las represas gigantes juntas. ¿Y cuáles empresas serían así? Que su operadora, que paute. Se están empezando a ejecutar y se están empezando a ejecutar sin los procesos de consulta libre, previa e informada. Entonces hay una serie de vulneración de derechos al pueblo indígena. El proyecto es enorme, ¿sí? El proyecto no es solamente el proyecto migrador, que ya en la época actual está generando gravísimos problemas ambientales, sociales y económicos a la población de Tundayme, ¿sí? El proyecto no es solo migrador, son más de 12 o 15 proyectos que se pensarían desarrollar a gran escala en la Corte del Cóndor. Están estos megadistritos energéticos y está por el lado del norte toda la presión de la decimoprimera ronda petrolera. En ese marco, por supuesto, ha habido resistencia y es casual o no es casual, lo cierto, es que el principal dirigente de la resistencia, que fue presidente de la CONFENIAE, con quien habló Correa al inicio de su mandato como presidente de la CONFENIAE, resulta que le mata el ejército a su yerno, ¿sí? Y su sobrino también es uno de los líderes principales de la resistencia de asesinado en Tundayme en el 2014. Entonces, en el 2013, el ejército mata a Freddy Teich, yerno de Domingo Anco, el principal actor que está organizando, que está liderando la resistencia frente al proyecto minero en Bomboisa, en la cordillera del Cóndor, ¿no? Noviembre del 2013. Solo ese pequeño episodio podría significar que podamos hablar 15, 20 minutos. Solo el asesinato de Freddy Teich por parte del ejército ecuatoriano en medio del territorio usual en la cordillera del Cóndor a 20 kilómetros de el primer yacimiento minero que a gran escala pretende iniciar el país, ¿sí? Con capitales chinos, ¿no? Violando absolutamente todas las regulaciones de los propios chinos en relación a inversión extranjera directa, fuera de sus países. Entonces, mueve Freddy Teich, un operativo bien irregular, un operativo supuestamente para controlar la minería ilegal. Imagínese usted que están persiguiendo a Schwarz, que laran el río, ¿sí? Con canalón, con pico y pala, ¿sí? En algunos casos, con alguna motobomba, ¿sí? Actividad que no está generalizada en esa parte del territorio, no son los distritos de pequeña minería que hay en el norte de la provincia, en Anbija o en Conguil, entra este operativo para supuestamente controlar a esta minería que afecta al medio ambiente, estando exactamente a 20 kilómetros en medio de las inmediaciones de la concesión china, que va a explotar 60 mil toneladas diarias de material, ¿no? Entonces, viene con un discurso de que la minería ilegal, la minería informal es el principal problema para el país, con lo cual entran en territorio shua, ¿sí? Y a una familia de pescadores, ¿sí? Terminan, en producto de una cruce de balas, terminan asesinando, ¿sí? Entonces, definitivamente, esto fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las instancias nacionales, sí, lamentablemente, no son seguras, no son transparentes, no son independientes, ¿no? Han existido ya algunas acciones legales que se han interpuesto para justamente denunciar, entre otras cosas, la violación de los derechos de la naturaleza. Ahora bien, ¿sí? Esta acción de protección pasó la primera instancia, la segunda instancia, ni siquiera fueron leídos los expedientes. En las respuestas de alegato de los jueces respectivos, ni siquiera se nota que ni siquiera han tenido la delicadeza de leer los expedientes y remitirse a los argumentos, ¿sí? Expuestos. Por eso, esta acción legal, esta acción de protección, que no tuvo eco en el marco de la justicia ecuatoriana, está ahorita siendo denunciada, precisamente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por vicios de procedimiento. Estamos exigiendo que el proyecto mirador se suspenda, ¿sí? Que es el primero de una cadena larga de despojos que se van a dar en la cordillera del condo. ¿Quién firma esta demanda? Es nada más y nada menos que José Tendetza, ¿sí? Otro de los compañeros que en noviembre de 2014 muere asesinado, ¿sí? Inicialmente hay un procedimiento, pero totalmente irregular por parte de policía, de fiscalía, en el tratamiento del caso de la muerte de José Tendetza. Ocultan informes de autopsia, ocultan el cuerpo del muerto a los familiares, ¿sí? Ahora, desde hace algún tiempo, se sabe quiénes fueron los responsables, pero fiscalía se ha quedado en silencio, muda, ¿sí? No hay respuesta frente a quién asesinó a José Tendetza, a pesar de que todos los indicios señalan a los responsables. En el caso de Freddy Tendetza y José Tendetza, ¿no hay detenidos, no hay procesados, no hay personas a las cuales, de alguna manera, se diga, estos son o presumen ser los responsables? No hay, no hay, no hay. Las investigaciones están paralizadas por el caso de Freddy Teich, es un tema supuestamente de seguridad nacional. Lo cierto es que no hay una investigación seria sobre el proceso del crimen de Freddy Teich. El proceso de investigación de José Tendetza avanzado, por eso sabemos extraoficialmente que hay grandes sospechas sobre responsables del crimen de José Tendetza. Pero también sabemos que hay alguna fuerza que está operando que evita que Fiscalía acelere, diríamos, su proceso de investigación y sus conclusiones sobre el caso. En el caso de Freddy Teich, un militar fue el que disparó, ¿no? Hay testigos que dan cuenta de ese encuentro que hubo entre Freddy Teich y el militar, ¿sí? Entonces, este es un escenario en el que se prefiguraría ya un crimen de Estado, ¿no? Contra un poblador suar que en medio de su territorio fue invadido por una patrulla militar que pretendía supuestamente controlar la minería ilegal, ¿no? Ese es el estado de vulneración de los derechos, ¿sí? Ciudadanos del mundo, en los que se encuentra una de las nacionalidades más importantes del país, la más importante, la segunda más importante en términos de población, después de la Quichua, ¿no? La nacionalidad sugar ha sufrido a lo largo de estos dos últimos siglos un embate colonizador por parte del Estado, por parte de la Iglesia, por parte de la evangelización, por parte de la colonización de los años 60, de los años 70, fueron prácticamente despojados de sus mejores tierras, viven ahora más alejados de las cordilleras y resulta que ahora de las cordilleras les quieren botar a patadas, ¿sí? Resulta que de las cordilleras ellos son los invasores, ¿sí? Y no las empresas chinas que están ocupando ese territorio. Resulta que ahora ellos están siendo violentados por parte de un Estado que no garantiza los derechos de los ecuatorianos, ¿sí? Que no se evidencia en ningún momento en Tundaime una inversión pública que pretenda supuestamente hacer de esas comunidades de donde saldrían los recursos minerales zonas de superación de la pobreza. Al contrario, está la violencia, al contrario, están todo un conjunto de despojos que han sido denunciados hace tres días con los habitantes de Tundaime en rueda de prensa en Quito, ¿sí? Como la minería avanza sin además las consideraciones técnicas y ambientales que el propio Ministerio del Ambiente exige, ¿sí? El último invierno significó prácticamente la destrucción de los cultivos de las poblaciones aguas abajo de la mina, sin que todavía esta mina esté cerca de explotar los minerales que serán de aquí a unos dos o tres años, ¿sí? Pero ya simplemente las adecuaciones están generando unas afectaciones terribles cuando el presidente Correa decía que el agua va a ser devuelta a su causa natural en mejores condiciones de cómo se la encontró cuando el presidente Correa casi como public relations office, ¿no? Como un oficial de relaciones públicas de las empresas mineras decía que la minería no tiene conflictos con el agua, que la tecnología de punta es lo que va a permitir precisamente resolver este dilema, ¿no? ¿Qué para él no existía? Nosotros decimos que hay un dilema y hay un debate nacional que tiene que darse y que no puede ser que se estropellen de esa manera los derechos de las poblaciones campesinas indígenas de nuestro país. Luis, 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 a ver, pero no hay ninguna cosa que podamos decir que es positiva de todo este proyecto mega minero que la Alianza País y que en concreto Correa viene señalando y cree que es la solución de algunos problemas desde su punto de vista. El problema es que los irrisorios de recursos minerales, mire usted que la negociación, por ejemplo, con King Ross, ¿sí? No se logró ni siquiera mantener uno de los principios económicos que el presidente Correa, claro, en un contexto distinto, con un sector distinto como el petrolero, lo implementó, apenas llegó, como ministro de finanzas, incluso de Palacio, ¿no? Que fue el precio excedentario del precio petrolero, lograr que la distribución de los ingresos provenientes de un precio excedentario del barril petrolero pudieran ser distribuidos de manera inversa como se estaban distribuyendo, el 90%, el 99% iba para la empresa transnacional, el 1% para el Ecuador. Y él, en el caso petrolero, lo logró negociar de manera inversa, ¿sí? La ley minera decía que el 70% era para el Ecuador y el 30% para las empresas mineras, en el caso minero. Pero eso fue lo que impugnó King Ross durante todo el tiempo que estuvo en el Ecuador, hasta que logró que se cambie la ley a favor de los intereses mineros, aduciendo que no eran utilidades extraordinarias, ¿sí? Pero por supuesto que no son utilidades extraordinarias, aduciendo que primero tienen que pagar todos los costos de inversión para luego, si es que sube el precio del mineral, pagar ese diferencial relativamente con una proporcionalidad más alta para el Estado. Por supuesto que no eran utilidades, pero son ingresos extraordinarios, ¿sí? Cuando se firma el contrato, se firma un precio, y a partir de ese precio se puede hacer un análisis de costos y proyectar. Si recibes un ingreso adicional por un precio adicional del mineral, es obvio y legítimo que nos quedemos con la mayor parte de los ecuatorianos, pero ni siquiera eso logró mantener el presidente Correa. Entonces los 5% de regalías, que en el caso del contrato con China, sube hasta el 7%, ¿no es cierto?, de regalías, si es que el mineral sube de precio, comparado con toda la inversión que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, primero para garantizar que se dé la actividad, todas las vías, todas las vías, todas las accesibilidades, todos los puertos, todas las infraestructuras necesarias para que el proyecto minero funcione, con eso ya se va el 5% de las regalías. Y posteriormente, por supuesto, lo que estamos diciendo con seriedad, es que no se están considerando todos los costos ambientales, sociales, económicos, culturales, que van a quedar como un legado de muerte y de destrucción en toda una región del país. Entonces, si es que no hacemos, eso le presionamos a, por ejemplo, al ministro de Planificación, Fander Falconi, durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la cartera, de que se debía llevar a cabo, de acuerdo a su propio estudio de formación en Europa, él fue a estudiar en Europa, economía ecológica, que se debía llevar a cabo un estudio de alternativas, multicriterial. No lo hizo, no lo hizo porque era una decisión más bien que no se decidió ni siquiera en la esfera nacional, sino en una esfera internacional. No tenemos soberanía sobre la organización del espacio. Quienes están decidiendo sobre el espacio son los chinos y los posesionarios de sus derechos mineros que fueron garantizados por el presidente Correa. En definitiva, estamos en un pésimo negocio. Será el atraco del milenio, así como fue el atraco del petróleo, ahora será el atraco minero, con la diferencia de que los ingresos no van a ser tan espectaculares. Sí, porque no vamos a tener ingresos espectaculares. Tenemos un 5% de regalías, que es una cuestión que es relativamente muy bajo. Y tenemos unos costos sociales y ambientales muy altos por el otro lado. Pues no creemos que el proyecto monero le conviene al país. A ver, Luis, estamos terminando ya y utilizando su capacidad de, no solamente de análisis, sino de síntesis. Díganos, entonces, ¿cuáles deberían ser desde su punto de vista las salidas a todo esto que hemos conversado? En un minuto, por favor. A estas alturas del partido, muchos de los compañeros están esperando que el escenario se modifique político porque Correa no va a cambiar. Correa no va a cambiar o a Correa se le vota de su puesto por violación de preceptos constitucionales, se impulsa una revocatoria del mandato o termina su periodo de elecciones, pero en otro escenario político tendrán que resolverse algunas cosas fundamentales. Creemos que la clave de este asunto es abrir el debate nacional. Abrir el debate nacional frente a la existencia de un dilema. Podemos vivir de actividades económicas con altos encadenamientos a largo plazo, aprovechando la potencialidad del bosque, la potencialidad de los ecosistemas de Páramo. Si es que entramos en la era minera, eso a lo largo de los próximos 50, 60 años se va a acabar. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo, no desde una perspectiva de corto plazo electoralista, qué hacer con nuestras riquezas, que si optamos por una de las vías, terminarán destrozándose y que si optamos por otra de las vías, podrán darnos una solvencia económica, patrimonial y una calidad de vida a largo plazo. Creemos que ese debate central es el que tiene que generarse en la sociedad ecuatoriana, a nivel de lo que significa la orientación del desarrollo. Y por otro lado, por supuesto, tenemos que avanzar hacia el reconocimiento pleno del Estado plurinacional. Si es que estamos frente a un Estado plurinacional que ha reconocido la existencia de pueblos con lengua, con historia, con densidad cultural, con el mismo territorio, el estatus que deben tener esas poblaciones en términos de la organización del espacio, es mucho más fuerte, pues, que el de simplemente llegar y apropiarse de sus recursos, ni siquiera llevando a cabo lo que dice la propia Constitución en reconocimiento de esos derechos colectivos, que es la consulta libre, previa e informada. Ni siquiera eso ha hecho el gobierno ecuatoriano, sin ni siquiera lo mínimo que lo plantea la propia Constitución, que es lo mínimo que ya decía la Constitución del 98, pero en un Estado plurinacional, lo que decidan, lo que definan esos pueblos de acuerdo a sus usos y sus costumbres, será fundamental. Entonces tendrá que establecerse unas mesas de negociación dentro de otro tipo de Estado, entre esa plurinacionalidad, esa nación fortalecida, y el resto del país. Y ahí creemos que, personalmente creo yo, que podemos aprender muchísimo, muchísimo, podemos reconstituir nuestra identidad de una manera muy poderosa, a partir de las claves de otro tipo de economía que están insertas en esas economías marginales de los pueblos ancestrales de nuestro país. Ellos nos dan una orientación efectivamente sobre el suma causa o sobre el PEN-KER-KU-HUSTING. Entonces, alrededor de esas nociones, además alrededor de la sabiduría sobre el manejo de su territorio, se puede efectivamente generar unas líneas de actividad económica que den trabajo en el país y que mantenga la calidad y mejoren, por supuesto, la calidad de vida de nuestros pobladores. Esa es la orientación económica que creemos nosotros desde los pueblos del sur, que debe implementarse en el sur del país, y debe, de alguna manera, generalizarse a otras zonas tan importantes o igual de importantes como, por ejemplo, el Yasuní en el resto del territorio. Tenemos que hacer ese giro para abandonar el extractivismo, pero eso no se lo va a dar con el gobierno de Correa ni con un gobierno de la Revolución Ciudadana, porque ellos ya sabemos que han apostado por una modernización capitalista a todos, agresiva, que nos va a dejar vulnerables en el futuro. Le queremos agradecer a Luis Corral por haber estado con nosotros dialogando con los ciudadanos del mundo. No sé si usted quisiera agregar y cuáles serían sus últimas palabras. Bueno, agradecerle profundamente, Oscar. Creemos que la radiodifusión es una herramienta fundamental para activar otras formas de organización política, otras formas de solidaridad, otras formas de resistencia. Entonces, agradecerle por esta oportunidad, comprometerle de alguna manera a que podamos hacer un seguimiento y un debate con la gente que le escucha sobre estos temas, que no son temas fáciles, que no son temas que puedan ser tratados tan a la ligera, que exigen de mayor profundidad. Pero, por otro lado, lograr, a través de la gran sintonía que tienen sus medios de comunicación, una solidaridad activa con el pueblo shuar. Necesita el pueblo shuar sentirse retribuido, si es que usted quiere, en función de todo el aporte que el pueblo shuar ha dado a la construcción de esta nación. El pueblo shuar, lamentablemente, incluso a costa de su propia integridad como pueblo y como nación, participaron en la guerra del Cenepa, enfrentarse a sus propios hermanos shuar del otro lado de la cordillera en esa guerra, y lo hicieron por el país. El Ecuador está en deuda con el pueblo shuar, creo que histórica, y creo que debería fortalecerse una red amplia de apoyo para lograr parar el proyecto mirador. La campaña debe ser parar mirador, parar mirador, parar la generalización del cáncer en la cordillera del Cóndor. Ojalá podamos articular a través de varias entrevistas y a través del diálogo directo con los ciudadanos del mundo una plataforma de esta naturaleza. Gracias una vez más a Luis Corral, y claro, estamos de acuerdo perfectamente con usted que estos problemas tienen que debatirse, tienen que decirse, tienen que sacárselos más allá de Ecuador, tiene que el mundo enterarse de estos problemas. Solo decirlo, ¿no?, como cuña, ¿no?, o como entendimiento, como síntesis. El Ecuador, que ahora mundialmente es conocido gracias a la figura del presidente Correa, que es innegablemente importante, ¿no?, como el país donde se está llevando a cabo grandes transformaciones, ¿sí?, porque supuestamente es el país donde se está avanzando en una noción distinta de progreso con el suma causa y se está avanzando en los derechos de la naturaleza, se está avanzando en una noción distinta de Estado con la plurinacionalidad. Ese país de la plurinacionalidad, de los derechos de la naturaleza, de suma causa, es todo lo contrario en la realidad. El gobierno de Rafael Correa está violando el Estado plurinacional, está violando los derechos de la naturaleza y está violando el suma causa. Ese es un tema que se lo puede claramente observar simplemente sin un recorrido breve por el territorio ecuatoriano. Lo que hemos dado hoy día como testimonio es apenas una pequeña muestra de cómo el discurso que sigue posicionando Correa en Europa, ¿sí?, que va a posicionar Correa con el Papa que se ha declarado ecologista y va a decir que somos el primer país que ha puesto los derechos de la naturaleza, es letra muerta, es letra muerta porque en la práctica se está haciendo todo lo contrario. Eso nada más para finalizar, Oscar. Una vez más, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos la próxima semana en otro programa más de Dialogando con los ciudadanos del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!